No sé si hago bien, no sé si hago mal, no sé si decirlo, no sé si callar ¿Qué es esto que siento tan dentro de mí? Hoy me pregunto si amar es así mientras amo, me aflojo de ti Mientras amo, crecí en mí, encontré las respuestas a mi soledad, ahora sé que vivir es soñar Descubrí que se hace mucho más fiados y que si tú estás junto a mí, el miedo me abandona Después de todo estamos juntas viendo salir el sol Mi corazón busca sin parar, una estrella ando alto de este mar Si pudieras alumbrarme un camino hacia ti, es posible que te pueda encontrar Cada mañana pienso en tu voz y el momento en que te veo llegar Si esta vida se enamora de nuestra pasión, algún día nos podrá juntar Tan solo dime dónde yo estaré, entre mis brazos yo te cuidaré Como mil almas inseparables y soñar un beso sin final Dime si hay algo que yo pueda hacer, para esconderte dentro de mi ser Yo sé que sucederá tu mitad y mi mitad Muy pronto ya se encontrarán, no por casualidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para encontrar el rumbo Deja que pase Llora si quieres Quita el dolor profundo Rie con nada Cuenta conmigo Dejaré a tu corazón Mostrar tu destino Ven y canta Dame tu mano Cura tus heridas Ese sentimiento Sensación Llena de emoción Siento la alegría Que me provoca esta canción Oye mi corazón Como se acelera Cuando el público espera No, no me intimidaré Que sube el telón Y que empiece la función Las luces Los flashes La música Será la clave Un instante Un momento Nuestra voz va a tocar el cielo Va a empezar la fiesta Alcancemos las estrellas Va a empezar la fiesta Alcancemos las estrellas Va a empezar la fiesta Alcancemos las estrellas Con el amor todo sucede Si uno duda Retrocede La actitud Todo lo puede Y me hace sentir bien Para vivir Para soñar Para sentir Para gritar Yo puedo Para poder mirarte Y decirte Que te quiero Para decir Que quiero Para poder ser Yo la llama Que enciende Mi fuego Hay algo Que tal vez Te va a decidir Que es algo Que te hace Muy, muy bien Se siente tan real Está en tu mente Dime si eres Quien tú quieres ser Tómame la mano Ven aquí El resto no hará Tu corazón No hay nada Que no puedas conseguir Si vuelas alto Hay mis sueños De colores No hay mejores Ni peores Solo amor 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 Y mil canciones Ya no hay razas Ni razones No hay mejores Ni peores Solo amor 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 Y mil opciones De ser mejor Saber y decidir Que hoy es posible Hoy es posible En cada pensamiento Vuelvo a ser Vuelvo a ser Poder imaginar Que somos miles Que somos miles Es uno que comienza A crecer Toma de la mano Ven aquí El resto Lo hará Tu corazón No hay nada Que no puedas conseguir Si vuelas alto Hay mis sueños De colores No hay mejores No hay mejores Ni peores Solo amor 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 Y mil canciones Oh Ya no hay razas Ni razones No hay mejores Ni peores Solo amor 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 Y mil opciones Y mil opciones No hay razas No hay razas No hay razas No hay razones No hay razones No hay mejores Ni peores Solo amor 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 Y mil opciones De ser mejor Hay mis sueños De colores No hay mejores Ni peores Solo amor 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 Y mil canciones Ya no hay razas Ya no hay razas Ni razones No hay mejores Ni peores Solo amor 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 Y mil opciones De ser mejor Valió la pena Todo hasta aquí Todo hasta aquí Porque al menos Te conocí Valió la pena Lo que vivimos Lo que vivimos Lo que soñamos Lo que conseguimos Valió la pena Pude entender Que cabe ser una razón Para estar juntos Para creer Para que suene nuestra Es un mensaje Tengo que salir un segundo Sí, sí, sí Yo después te cuento cómo va No Más que nunca Puedo volar Todo Vuelve a comenzar Juntos Sin mirar atrás Siente Sueña como yo Vive Tu destino es hoy Sabes Cuál es la verdad Es el latido De tu corazón Tú sabes Que lo puedes escuchar Junto al mío Junto al mío Junto al mío Quién soy ahora Ya descubrí El mundo es casi perfecto Ya Y casi todo es mi realidad No tengo miedo Ya sé quién soy Sé lo que busco ¿Y a dónde voy? Todo Vuelve a comenzar Juntos Sin mirar atrás Siente Sueña como yo Vive Tu destino Tu destino es hoy Tu destino es hoy Sabes Cuál es la verdad Es el latido De tu corazón Tu sabes Que lo puedes escuchar Junto al mío Quién es comenzar Juntos Sin mirar atrás Siente Sueña como yo Vive Tu destino es hoy Hasta aquí Cuando quieras Te escuchamos No one's ever gonna say no When you look so much like me Nothing really matters All I want is Just to dance and to sing Watch on them and you will see What makes me different inside I am a star and I am destined to shine Oh, oh, oh We are so beautiful Oh, oh, oh We are so wonderful Oh, oh, oh We are the only ones Every place and everywhere I'm gonna shine Muy bien Muy bien Te felicito Lo me la hiciste muy bien Gracias Yo le dije que era la mejor ¡Corre! ¿Quién le pone el límite al deseo? Cuando se quiere llorar No importa nada lo que quiero Es cantar y bailar La diferencia está aquí dentro En mi circuito mental Soy una estrella Destinada a brillar Oh, oh, oh Somos el éxito Oh, oh, oh Somos magnéticos Oh, oh Somos lo máximo Como sea, donde sea O sea, donde sea Voy a llegar Voy a llegar ¿Quién le pone el límite al deseo? Cuando se quiere llorar No importa nada lo que quiero No importa nada lo que quiero Es cantar y bailar La diferencia está aquí dentro En mi circuito mental Soy una estrella destinada a brillar Oh, oh, oh Somos el éxito Oh, oh, oh Somos magnéticos Oh, oh Somos lo máximo Como sea, donde sea Voy a llegar Oh, oh, oh Somos el éxito Oh, oh, oh Somos el éxito Oh, oh, oh Oh